Noticia de último minuto queridos hermanos, se acaba de registrar un fuerte terremoto en Argentina. El fuerte terremoto fue de magnitud de 6.5 y se sintió también en los países de Bolivia, Chile, Paraguay. Fue a una profundidad de 84 kilómetros de San Antonio de los Cobres en Salta, Argentina. Por lo pronto llegan los primeros reportes de desmoronamientos en Salvador de Curfuy, Argentina. Oremos por nuestros hermanos de Argentina, Ecuador, Pakistán, que han sido afectados últimamente con fuertes sismos.